Hola, mi nombre es Jimena Barriga, soy parte de Otro Rehabilitación. Nosotros somos un equipo complementario al área de la salud. No únicamente somos parte de cuando ya me lastime la mano y cosas. No, nosotros empezamos nuestro tratamiento desde antes. Preparamos los músculos, ayudamos a tener más movilidad, para que al momento de que un tenista ya llegue a la cancha, como que esté súper activo y ya evitar lo más que se pueda las lesiones. Curamos mucho lo que es el codo de tenista, el turno del carpo, cosas que son en sus movimientos básicos. Ahí estamos nosotros al pendiente.